El Sahara Toma su nombre de la palabra árabe que significa vacío, Al-Sahara. Pero en realidad el Sahara es una colección de desiertos y el más remoto es el Teneré. Partí para atravesar el Teneré en la forma en que las caravanas lo hicieron durante mil años. Será un viaje de mil novecientos kilómetros, entre la roca y la arena, en auto, camello y a pie. Es un viaje peligroso. Ya que en esta sofocante caldera de disecación la muerte ataca a los débiles, a los mal preparados o a los desafortunados. La llaman la Tierra del Temor. Viajes a los rincones de la Tierra. La Tierra del Temor. Soy David Adams y como fotorreportero me propuse ir a algunos de los sitios más remotos del mundo. Mi viaje comienza en la República Africana de Níger, una ex-colonia francesa donde el Teneré se encuentra con los montes de Ler, motivo por el cual estoy en la antigua ciudad de Agadez. Agadez es una ciudad de barro y parece no tener fin en los diseños que se pueden lograr con barro y paja. También es una ciudad islámica sagrada. Esta mezquita afirma tener uno de los minaretes de barro más altos de todo África. Es una ciudad que se enriqueció con el comercio. Hace menos de 100 años, esclavos, oro y marfil se vendían aquí en los mercados de Agadez. Me encanta el caos de estos mercados en África. Se puede hallar de todo y todo se regatea por todo el lugar. Caña de azúcar, cebollas, granos de níger y este material, sal. Ha sido el sostén de toda esta zona de África, quizá por más de mil años. Y son las grandes caravanas de sal las que la traen aquí. Este es el centro de las caravanas, la primera escala luego de cruzar el desierto. Desde norte, sur, este y oeste convergen en Agadez porque se extiende sobre uno de los cruces más importantes del desierto de África. Todo aquí está orientado a las caravanas. Ropa, calzado, alimentos, atuendos para la cabeza, hasta un corte de cabello. Carne, bebidas y frutas para el largo cruce del desierto. Y claro, también alimento para los camellos. No se lo ve feliz, ¿verdad? ¿Estará molesto tal vez porque no puede comerlo? Es la situación inversa a tener la zanahoria delante. El almuerzo está en su lomo y no puede hacer nada. Esto en verdad es retroceder en el tiempo. Aquí estamos, en los albores de un nuevo milenio y aún hay personas que usan espadas. Se llaman Tuareg. No son personas con las que uno quiera problemas. Hace apenas 18 meses estaban en plena rebelión armada contra el gobierno de Níger. Si uno quiere viajar por el desierto y sobrevivir, necesitará de su ayuda. Por eso me trasladé 120 millas al norte, o sea 200 kilómetros, hasta Timia. Un sitio famoso por sus carreras de camellos. Aquí hallaré a las personas que necesito para que me ayuden a atravesar el Teneré. A ellos vine a buscar, los legendarios guerreros del desierto. Tampoco se verían fuera de lugar en una película de la Guerra de las Galaxias. Los Tuaregs una vez dirigieron un imperio que controlaba el Sahara Central. Ninguna caravana podía pasar sin su permiso. Hay muchas teorías sobre sus orígenes. Algunos dicen que son una de las tribus perdidas de Israel. Otros que en su origen fueron cristianos. De allí que el predominio de la cruz sea un motivo Tuareg. Pero hoy son musulmanes. Y en marcado contraste con el norte islámico, son los hombres quienes cubren su rostro. Las mujeres dejan el suyo descubierto. Los Tuaregs son extremadamente competitivos. Muchos andan hasta cuatro días solo para participar de esta carrera. Y hoy solo habrá eso, una carrera. No hace mucho se alinearon de esta forma para un ataque guerrero. Largaron y hay mucha puja por la delantera, lo cual a veces provoca accidentes. ¡Qué vista imponente! Estos son descendientes de los piratas del desierto, quienes hasta hace tan poco como 1990 asaltaban caravanas con lanzas y espadas. No creo que la naturaleza diseñara al camello para galopar. Tiene más bien un andar torpe, mitad galope y mitad trote, y no muy cómodo para el jinete. No es una carrera para tímidos. La pista tiene apenas más de dos millas o tres kilómetros y medio. Atravesar el Teneré con una caravana no será como esto. Se tarda diez minutos para llegar a la meta. Cuando lo hagan, será para vítores de sus mujeres y abucheos del rival. Será interesante cruzar el desierto con hombres como estos. Habrá muchas competencias hoy. Y entre ellas, la danza. Una oportunidad para que los guerreros se relajen. Y para mí, la oportunidad de tomar fotografías. Es en momentos perfectos como este para una fotografía asombrosa que la cámara se rompe. Esta es panorámica y no funciona. Esto no volverá a suceder, de modo que deberé repararla. La danza continúa hasta la entrega del premio. Y este es el premio. ¡Fantástica! La legendaria espada de los Tuaregs, el Takuba. Por cierto, no es un juguete. Usan el Takuba para luchar, porque es algo que todo hombre, que todo hombre Tuareg, tiene que tener. Un Takuba. Pero dice que hoy es más una demostración, un símbolo de virilidad. Pero para un arma que es solo un símbolo, tiene un filo extraordinario. El premio perfecto para un guerrero. Estas carreras son algo más que recompensar a los ganadores. Se trata de crear leyendas. Es como haber regresado a la Edad Media, a las épocas de los moros, de los caballeros cruzados, e historias de honor y caballerosidad. Me estoy preparando para cruzar el desierto. Para ayudarme, un equipo de Tuaregs me mostrará el camino al Teneré y aún más allá. La bebida por aquí. Sí, mucha. Equipos para acampar, herramientas, neumáticos de auxilio, repuestos, combustible y provisiones médicas. Víveres para tres semanas. Y por supuesto, mucha agua. Decidimos no llevar tiendas. Hace 15 años que no llueve en el Teneré y no es probable que suceda en otros 15. Pero sí traje esto. No voy a ningún sitio sin mis esquíes. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! ¡Adiós! Nos dirigimos hacia el norte, a tierra de bandidos. Nuestra ruta nos lleva al corazón de los Montes de Ler, en Níger. Fue una fortaleza Tuareg durante la rebelión. Montes de Ler. Agadez. Estamos en el desierto, de acuerdo. Pero por si preguntan dónde están las dunas de arena y los espejismos, una parte relativamente pequeña del Sahara es de dunas de arena y una gran parte es montañosa. Algunos de estos áridos picos miden más de 200 metros de altura. Yo quería explorarlos, sumergirme en ellos, donde ningún europeo jamás hubiera estado. Para hacerlo debía comenzar en el aislado poblado de Ifuan. Aquí todo es improvisado. Los cubos se convierten en tambores, los alambres en juguetes, y un viejo envase de plástico sirve como pelota. ¿Estás dos? ¿Qué piensas de esto? ¿Está buena? Aquí está podrida. No sé cuánto tiempo habrá estado al sol. No sabe muy bien. Si hubiera caminado por aquí 18 meses antes, habría existido la posibilidad de que me secuestraran y pidieran un rescate. Este fue un cuartel Tuareg durante la rebelión. Hoy todo está en calma, y solo soy un objeto de curiosidad. Corría la noticia de que había un forastero en el poblado. Quizá querría montar un camello. En ese caso, quizá querría comprar una montura. O quizá una de esas espadas Tuareg asesinas. Esta es muy antigua. Tiene los antiguos símbolos lunares alquímicos. Solo presentes en las espadas muy antiguas. ¿Quiere comprarla? No. Es muy buena. No, no por mí. Por nosotros. Creo que no aceptan un no cuando se trata de vender algo. Sí, muy buena. ¿Por qué querría comprarla cuando puedo llevarme una hecha a pedido? Estos deben ser uno de los últimos espaderos del mundo que hacen espadas para combate. Una hoja del mejor acero para corte, que hace 500 años había llegado desde ciudades europeas, como Toledo o Padua. Es muy probable que el Tacuba de hoy haya sido forjado a partir de paragolpes de autos. ¿Me entiende? Sí, lo entiendo. ¿Me entiende? Busco un guía. Yo soy guía. ¿Sí? Sí. Porque quiero ir desde Ifuan, cruzando los montes de Ler, hacia el Teneré. Puedo hacerlo, sí. ¿Sí? ¿Tiene camellos? Tengo camellos. ¿Por qué quisiera ir hoy o mañana? ¿Lo haremos? ¿Es posible? Puede ser mañana. Pero debe comprar una silla para mi camello. De acuerdo. ¿Sí? ¿Puede aguardar? Bien. Y así fue como conocí a Oya Abduramana, un hombre que se convirtió en mi guía y mentor. Un hombre que me ayudó a comprender más sobre la cultura tuareg. En el desierto, la familia de Oya lleva una vida nómade. Se traslada de campo en campo con sus animales en busca de alimentos. La familia hace tres semanas que está aquí. Necesitan estar cerca del agua, pero no demasiado cerca. Una antigua costumbre prohíbe a los tuaregs acampar a menos de ocho kilómetros del agua. No sea que los niños crezcan tomándola como un hecho. Es raro poder conocer a un tuareg en forma directa. ¡Qué saludo! Hola, soy David. Significa, ¿cómo estás? ¿Cómo están tus padres, tu familia, tus hijos, tus abuelos y demás? Es un fantástico apretón de manos. David, buen día. ¿Puedo presentarle a mi familia? Sí, sí. Ella es mi hermana. Aquí. Buen día. Ellas dos son mis hermanas. La tercera es mi esposa. Buen día, señora. Él se llama Absojito. Absojito. Absojito, sí. ¿Qué significa? ¿Qué? ¿Qué significa? El nombre se da dependiendo del color. ¿Abso significa blanco? Es blanco. Abso es blanco, pero no muy blanco. No es muy, muy blanco. Es casi blanco. Ajá, Abso. Entonces me subiré a Abso para ir por el Teneré. Sentado en una silla tuareg con un manillar en forma de tridente. ¿Para qué son estas puntas? Es para protección del Takouba. Es protección para el Takouba. ¿Por la espada? Sí, la espada. ¿Para que no los corten cuando luchan? Sí. Uno queda atrás y el Takouba aún queda allí. Pensé que era para sujetarse. No, no es para eso. Mantas para la silla, provisiones y una tradicional cantimplora hecha de piel de cabra. Pero falta algo. ¿Y los estribos? ¿No hay estribos? No. Sin estribos, bien. Hay algo que recuerdo sobre camellos y comitivas. Este está particularmente bien diseñado. Creo que tiene muy buen temperamento. Esta es la forma fácil de montar un camello. Si quieren hacerlo a la manera Tuareg, sujeten el mentón, suban por su cuello y lleguen a la silla antes de que los muerda. Fácil. ¡No! Partimos hacia las montañas, hacia uno de los picos más altos de los ser, el Adrartamgak. Mientras avanzamos, Oya me canta canciones sobre sus héroes Tuareg y de las hazañas en batallas. El Adrartamgak, el Adrartamgak, el Adrartamgak. El Adrartamgak, el Adrartamgak. Estamos remontando el lecho de un río seco por el corredor Tamgak, el comienzo de una caravana mayor hacia el Teneré. Es una sorpresa mojarnos los pies tan pronto. Sería el último espacio de agua que veríamos en más de una semana. En esta etapa ya estoy conociendo a Oya. No hace mucho tiempo era un hombre adinerado que tenía más de 100 camellos. Pero quedó atrapado en la rebelión de los Tuaregs contra el gobierno de Níger. Eso lo arruinó por completo, dejándolo apenas con estos dos camellos. En la rebelión, mataron a muchos de sus amigos. Tal como estaba por descubrir, el Islam ocupa un lugar central en la vida de Oya. Cuando rezaba significaba que estaba en contacto con Dios. Era una oración para Él. Debo hacerlo por Él. Preguntaré qué quiere. Esa noche, Oya preparó un fuerte té Tuareg. Debe volver tres veces a la tetera. ¿Por qué lo pasas tres veces? Tres veces es lo que veíamos en nuestros ancestros. Si alguien hace uno o dos tés, no es bueno como éste. Es una tradición para nuestros ancestros. A la mañana siguiente teníamos compañía. Una familia de babuinos apareció de la nada, en medio de la soledad de los montes de Ler. Hay uno grande. Ya lo vi antes. El jefe está sentado en esta roca grande. Él es el jefe. ¿Cuál, el negro? También hay rojos. Sí. No se quedan ahí. No permanecen juntos porque luchan entre ellos. Comprendo. Eso no es un bostezo, es una amenaza. Es su forma de avisar que nos acercamos mucho. Pero lo asombroso es que estén aquí, en un sitio árido como éste. Son como reliquias de otros tiempos. Vaya, parece toda una familia. Es una familia. ¿Qué antigüedad crees que tienen? Quizás unos ocho mil años. Tomaré fotos de esto. Es magnífico. Hay animales desaparecidos hace tiempo de este desierto. Pero las imágenes fueron registradas en la piedra. Vaya. Eso demuestra el poder del cambio climático. Cuando Tutankamón se instaló en el trono egipcio, y el rey Salomón regía a Israel, ésta debió ser una sabana con muchas presas para los cazadores-recolectores. Quien sea que haya tallado esto hace siete mil o diez mil años, vio un paisaje muy distinto al que veo yo. Porque lo que vio en las planicies fueron jirafas, cabras de monte, y todos los demás animales que hay en estas rocas. Todo lo que yo puedo ver son dunas. Allí adelante está lo que he venido a ver. El gran desierto de Teneré. Moviéndose como un gigante océano de arena por las costas de los montes de Ler. Otra vez reunido con mis vehículos, nos dirigimos hacia el desierto con Oya, acompañándome como mi guía. El gran desierto de Teneré. ¡Gracias! Hacia el mediodía en el Teneré, el ardiente sol calienta la arena a más de 50 grados. No es bueno para conducir, aún para nuestros amigos Tuaregs, aunque sean de los mejores conductores de 4x4 del mundo. Ahora creo que no será fácil. No. Creo que podemos almorzar aquí. Quizá la arena esté tan caliente en este momento que se vuelve tan liviana y por eso no tiene tracción. Tendremos que esperar más hacia la tarde. Quitamos aire a los neumáticos. Al estar más desinflados, la superficie es mayor y logran mayor tracción. Una vez en el verdadero desierto, logramos bastante velocidad. Agadez, desierto del Teneré. Ya en el Teneré, todo el desierto es un camino donde cada vehículo hace su propia ruta. Los Tuaregs siempre conducen en formación, siempre viéndose unos a otros. Aún así, uno puede perderse en un espejismo mucho antes de llegar al horizonte. Aquí la arena está firme y facilita la conducción. Pero cuando las dunas son suaves y empinadas, allí es donde cuenta la habilidad del conductor. El truco parece ser llegar hasta la cresta, contenerlo hasta el último momento y luego dejar que el vehículo descienda con suavidad. Y allí va. Pero a veces, hasta un Tuareg se equivoca. Era el primer accidente y estábamos a 640 kilómetros de algún taller de reparación. Nadie está herido. Lo que ocurrió fue que un bolso ingresó por el vidrio posterior. Cayó hacia la cabina cuando dimos contra el suelo. Se rasgó el neumático trasero. Y cuando impactó contra el suelo, dobló la gran barra de paragolpes. Se puede reparar, pero costará bastante. Fue una introducción bastante violenta en algunas de las dunas de arena más serenas de la Tierra. En realidad, esto es el cráter de un meteorito gigante. Aracal. Y ahora la luz es absolutamente perfecta. Confieso que esperé toda mi vida para venir y sentarme aquí, para ver una puesta de sol como esta en las dunas. Son de las más grandes del mundo. En las próximas dos horas y temprano en la mañana, los colores y las formas cambiarán una y otra vez. Por eso, y por poder tomar fotografías aquí, es como estar en el paraíso para mí. Las formas son increíblemente sensuales. Curvas y ondas se forman con la roja luz del atardecer. Y a medida que los últimos rayos del sol del desierto se deslizan sobre el horizonte, y las dunas de arena dejan de brillar, se concreta el sueño de un fotógrafo. Esta es la duna más grande del Teneré, ¿no? Sí. Muy bien. A la mañana siguiente quería hacer un descenso en la duna de arena más alta del mundo y hacerlo en esquíes. Mis amigos pensaron que estaba totalmente loco. ¡Ey! ¡Les dejo mi sobrero! ¡Te vas a caer! Esta colina de arena mide algo más de 300 metros de altura, casi mil pies. Y los tuaregs me dicen que nunca antes la escalaron. ¡Vamos, Dios mío! El problema es que la telesilla más cercana estaba a más de 3.000 kilómetros de distancia. Y hacía calor. Mucho calor. Cada paso que doy aquí, parecen dos hacia atrás. Y la cima parece cada vez más lejos. Cada vez que doy un paso. Lástima que no traje el sombrero. Hace mucho calor aquí. Lo estoy notando. Lo estoy notando. Al llegar a esta cresta, la vista es absolutamente increíble. Las otras que arden con el sol y luego las otras dunas a la distancia, al otro lado de este asombroso cráter. Puedo verlo todo. ¡Vamos! 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 Lo único que quiero es agua. Muy bien. Muy bien. Es fantástico. Es más difícil que en la nieve. Subir y descender. Las piernas se cansan porque no las puedo mover bien. No sé si... No sé si alguien lo hizo antes. Me quito el sombrero ante ellos y es así. Agua, por favor. Fui muy estúpido al no llevarla. Luego de una semana de viaje, estábamos bien adentrados en el Teneré y yo debía alcanzar una caravana. Nos dirigimos hacia el corazón del océano de arena de Níger. La analogía no es mala. Aquí, en el medio del norte de África, se siente como si uno estuviera atravesando el mar. El Teneré recibe su nombre de la palabra Tuareg, que significa nada. Estamos atravesando una nada del tamaño de Francia. En medio de un vacío del tamaño de los Estados Unidos. ¿Es un camello? Sí, puede ser. ¿Sí? En la caravana a veces mueren camellos. Durante la caravana hay camellos que mueren. Y ese seguramente sea uno de ellos. Sí. La muerte llega con rapidez aquí en el Teneré. Si uno se queda sin agua durante ocho horas, comienza a morir. El cuerpo no se pudre. Todo está tan seco aquí, que hasta las bacterias luchan por sobrevivir. No asombra que la llamen la Tierra del Temor. Aún así, las caravanas lo atraviesan desde hace siglos. Ahora mismo estamos en la senda de una. Hay huellas de una caravana. ¿Sí? ¿Sabe a qué distancia están? No lo sé con exactitud. Iré a ver. Aquí no se necesitan satélites de posicionamiento global. Utilizan la navegación orgánica. Excremento de camello. Parece seco. Sí, parece seco. Parece seco. ¿De cuántos días? Tres días. Unos tres días. Sí. Bien, no muy lejos en auto. A unos 100 kilómetros los hallaremos. Bien, de acuerdo, vamos. Sí. Vamos a ir. Sí. Luego, en el medio de la nada, vemos parvas de heno. Es alimento para camellos, para abastecerlos. Ahora nuestra caravana no puede estar muy lejos. Continuamos en la nada, hasta que una extraña línea brillante comenzó a formarse en el horizonte. Es la caravana. Una vez más, parece que el tiempo se hubiera detenido. Las cosas poco han cambiado desde la Edad Media. Con los satélites bien en lo alto, aquí están ellos, nunca sabiendo su camino con precisión a través del Teneré y sin brúculas a la vista. Es la misma caravana que fue dejando heno a lo largo de la ruta, de modo que al regresar puedan alimentar a sus camellos. Utilizando la arena, el viento y las estrellas para guiarse, volverán a encontrarla con facilidad. Pero hay un problema. Un muchacho con una infección importante en una mano. Por suerte, contamos con un botiquín. Parece tener septicemia por sus glándulas aquí. No hay mucho que podamos hacer. Tal vez necesite una buena atención. Esperemos que podamos detener la infección y limpiarla. Pero es un tratamiento mucho mejor del que normalmente recibiría, en un sitio donde la ayuda médica más cercana se encuentra a cientos de kilómetros. Es muy importante. Si no las toma todas, no funcionará. Si no se cura, perderá su brazo. Si su herida se convierte en gangrena, podría ser una cruda elección, amputación o muerte. No las arrojen, no las vendan. Todo esto pone de manifiesto los peligros de viajar en el desierto. El Teneré es asombrosamente hermoso. No hay margen para errores, ni apoyo si algo sale mal. Ahora nos acercamos a uno de los puestos más aislados de Níger. El poblado de Vilma. ¿Qué tal esquiar un poco? Al menos aquí no hay tiburones. Recorrimos 350 kilómetros por el océano de arena y mis amigos Tuareg lo han navegado a la perfección. Pero no fue gracias a esto. Una vez más, con un tono marítimo. ¿Qué esperaría uno ver en el otro extremo de un océano? Un faro. Solo que el océano verdadero se encuentra a 1.600 kilómetros. Era parte de toda una serie de faros construidos en el Teneré cerca de la década de 1930. Ahora está abandonado, pero tenía una clara finalidad colonial. No fue construido para los Tuaregs, ya que no lo necesitan, tienen métodos propios. Fue construido para que el ejército francés no se perdiera. Este es el poblado oasis de Vilma. Y aquí hay mucha agua dulce. Sale burbujeando de la tierra bien cristalina. Convirtiendo el desierto en un jardín tropical. Pero es sorprendente descubrir que la mayor parte de esta agua dulce se convierte en salada en forma deliberada. Como hay tanta sal en la tierra, desvían el agua hacia estos estanques para curarla. El sol ardiente hace el resto. Con temperaturas superiores a 50 grados Celsius, el agua se evapora con rapidez, dejando la sal. Aquí es donde recobra vida una antigua historia bíblica. Construyen pilares de sal. Están viendo una industria que no ha cambiado en miles de años. En el Sahara escasea la sal. Por eso la sal de Vilma aún llega a casi cada rincón del norte de África. Y es por eso que Vilma atrae a las caravanas. No muy lejos de los pilares de sal, hay una masa de camellos bramando, peleando. Todos esperando comenzar el viaje de dos semanas de regreso por el Teneré. Una caravana partirá pronto. Oya y yo nos uniremos a ella. Pero antes, necesita comprar sal para los animales de su casa. ¿Es buena? Ahora descubro algo más sobre mi compañero. Es muy exigente con su sal. Tanto que literalmente la somete a una prueba de acidez. Si la sal es buena, se volverá naranja. Si no es buena, quedará igual. Muy bien. El color cambió, es naranja. ¿Es buena? Sí, es buena. Esa fue la parte fácil. Ahora llega el regateo. Hablábamos de un trato de solo 6 dólares. Nunca pensé que comprar sal sería tan difícil. Hace pensar en el pasado, cuando la sal era una moneda. Y aquí aún lo es. En efecto, la palabra salario proviene de salarium, la palabra en latín para sal, el dinero pagado a las legiones romanas para comprar su ración de sal. Creo que en todos mis viajes nunca he visto tantos camellos. Creen que cada año unos 25.000 pasan por Vilma. Cada pilar pesa casi 30 kilos. De modo que con una carga de seis pilares en un camello fuerte, es casi un cuarto de tonelada. Por eso no sorprende que haya tantas quejas al momento de cargarlos. Pero una vez cargados, se tranquilizan. La caravana finalmente se pone en marcha. ¿Cuántas veces cruzaste el Teneré? ¿Cuántas veces lo hice? Sí. Muchas veces. Desde pequeño, acabamos de embarcarnos en un viaje de casi 370 millas a través del Teneré. 600 kilómetros. Un viaje de más de dos semanas. Al caminar con una caravana, lección número uno, nunca subestimar su velocidad. Mientras que los camellos marchan a lo que parece ser un paso digno, sus patas son largas y uno necesita caminar a paso ligero para seguirlos. ¿Cuántos camellos tenemos aquí? Aquí llega la segunda lección. ¿Unos 300? Unos 300. No. Nadie sabe la cantidad exacta de la caravana. ¿De la caravana? No es bueno contarlos. ¿O no es bueno? ¿No es bueno? Toqué un punto sensible de los Tuaregs. Si cuentan los camellos, uno de ellos puede morir. Por eso es mejor no saberlo. Para soportar una caravana, uno pronto se da cuenta de lo efectivas que son las túnicas de los Tuaregs. Conservan la humedad. ¿Cuánta agua beben estos hombres al día en una caravana? Beben tres veces al día. Apenas tres tazas de agua al día. Mientras que yo bebí casi un galón, o sea, más de cinco litros. Hay un dicho Tuareg. Hace mucho calor para hablar. Son como un camello. Así es. 100 millas recorridas. Restan otras 275, unos 500 kilómetros. ¡Suscríbete al canal! Hay caravanas que van mucho más lejos. Atraviesan África sin considerar límites internacionales. ¿Las fronteras son un problema o las cruzan? No hay problemas para cruzar las fronteras. No hay problemas con las fronteras, porque al Tuareg le gusta la libertad. Es como si no hubiera fronteras para él. En su mente no hay fronteras. Cualquier sitio es para él. ¿Cualquier sitio? Sí. Por fin creo que comienzo a comprender a estos orgullosos viajeros del desierto. Amables y hospitalarios, pero extremadamente independientes. Y es algo para lo cual se preparan para luchar. ¿Qué significa ser Tuareg? ¿Se trata solo de la libertad o hay algo más? Hay más. Primero la libertad, pero hay otras cosas. Pero primero la libertad. Hay muchas cosas. ¿El Teneré, el gran desierto? Sí. El desierto, Teneré. Y hay mucha cultura. Cultura. Y en la cultura tenemos muchas reglas que implican la obligación Tuareg de respetar esa cultura. A la mañana siguiente, cuando la penumbra azul previa al amanecer se esparce por el Teneré, cientos de camellos se ponen en marcha, cruzando en silencio este notable desierto en ambas direcciones. Y si alguna vez pensaron que el medio del Sahara era el medio de la nada, vuelvan a considerarlo. Esta nada es una super autopista. El Teneré está vivo con las caravanas. La caravana es un símbolo del viaje de la vida. Aquí nadie es un hombre completo, hasta haber cruzado el desierto con una caravana, al menos una vez. Así continúa, día tras día, noche tras noche, cada vez más bajo el encanto de esta libertad e independencia Tuareg. Y con la ayuda de Oya, completo este rito de pasaje y atravesé uno de los desiertos más remotos del mundo, en otro de mis viajes a los rincones de la tierra.